Bolivia Bolivia, maravillosa Bolivia, poseedora de un inagotable caudal de historia, cultura y tradición. Uno de los países más encantadores y diversos del mundo, anclado en el corazón de Sudamérica. Donde 1.098.581 kilómetros cuadrados son llenos de aventura. La síntesis es su marca registrada, donde encuentras más de 10 millones de almas reunidas en una síntesis geográfica. Bienvenidos a Bolivia. La Paz, Oruro y Potosí, majestuosos nevados, montañas, lagos y salares. Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, fértiles valles, crisol de belleza e historia en sus ciudades. Santa Cruz, Beni Pando, selva y llanura experiencia descubrir, desarrollo, modernidad y carácter. País mágico, país de encantos, de colores, de sabores, de paisajes, gente franca, gente buena. Esta es mi tierra. Esta es Bolivia. Raízder do chavрал. Raízder do chavensions. Raízder do chav Hillary. Raízder do chav sigh. Raízder do chav憶. Raízder do chav ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!